¿Qué es el proyecto de Mónica? Decidimos montar algo por nuestra propia cuenta porque llevábamos trabajando un tiempo en la empresa privada, en trabajos que no nos motivaban y que tampoco nos aportaban nada. Entonces decidimos hacer un cambio totalmente radical a lo que estábamos haciendo, aunque tenía que ver mucho con nuestra forma de vida. Yo soy Mónica, tengo 48 años. Estoy con Mariluz en este proyecto que nos encanta y que estamos muy ilusionadas con ello. Yo soy Mariluz, tengo 45 años, no es la primera vez que emprendo y ahora esta vez sí, es la primera vez que emprendo con muchísima ilusión, haciendo algo que me gusta verdaderamente. Este proyecto se llama Lucana, es una tienda de alimentación animal natural. Lo que nos distingue a nosotros de otras tiendas convencionales de animales es que nuestros productos son 100% naturales, de grado humano. Aparte tenemos productos ecológicos, biodegradables. Tenemos un servicio autolavado, muy práctico, muy cómodo, donde tú puedes venir con tu perro. También tenemos un servicio de peluquería, tenemos una peluquera profesional que se llama Maite Caparrós. Todo el mundo está muy contento con ella, tenemos unos clientes fijos. Nosotros también estamos encantados con ellos. Cuando quedamos de montar este proyecto, decidimos ante todo, primero informarnos y hacer una formación. Entonces fuimos al ayuntamiento a buscar asesoramiento. También nos asesoramos en la Fundación Mujeres y nos asociamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Allí nos pusieron en contacto con Acción Contra el Hambre. En Acción Contra el Hambre nos vino una chica, se llama Isiar, que es técnico, un encanto de mujer. Todo fue muy fácil porque nosotros no podíamos desplazarnos a donde ellos daban los cursos y nos facilitaron todos los medios para poder hacer igual todos los talleres. De manera online pudimos preparar el plan de negocio y hacer también el estudio de mercado que ellos nos propusieron. Y todo nos asunto muy sencillo. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a emprender un negocio, que intente ponerse en contacto con Acción Contra el Hambre, con Vives Emprendes, porque les puede ayudar mucho en cuanto a contactos. Y aparte que te hacen un seguimiento y cualquier duda y cualquier problema te lo resuelven y si no te lo intentan resolver o buscan una manera o otra persona para que lo pueda resolver. Vamos poquito a poquito. Sabíamos que el primer año iba a ser difícil, pero esperamos que esto dentro de unos meses siga ascendiendo, siga subiendo y la ilusión no nos falta. Y eso es lo importante, luchar por lo que uno cree.